Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Hoy queremos hablarles de la asociación Faro, una asociación que mejora la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer en nuestra comunidad. Han venido al plató de 7 Magazine. Por un lado, Estrella Benito, secretaria de Faro. Estrella, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y también, Mari Carmen García. ¿Qué tal, Mari Carmen? Bien, gracias. Buenas tardes. Bienvenidas a las dos. Vamos a hablar de Faro, pero primero me gustaría... Yo decía, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de estos niños, de estos adolescentes y también de sus familiares. Cuéntame, ¿qué es Faro, Mari Carmen? Bueno, pues Faro nació hace muchos años con el objetivo de juntarnos padres que estábamos pasando por el trance de tener a un hijo con cáncer y de apoyarnos los unos a los otros. El saber que no estás solo, que hay gente que lo está pasando mal como tú, pues ayuda mucho. Y de ahí nació la idea de las necesidades que notábamos, de las carencias que habíamos sentido y empezar a trabajar para subsanar y para ayudar en todas esas carencias. Y esa vez, Faro, un grupo de padres empeñados en mejorar la calidad de los hijos y de los niños con cáncer y de las familias. Dices, empezó hace muchos años. ¿Hace cuánto? ¿En qué año arrancó? En el 1999, si no me equivoco, sí. Con que fíjate, ¿cuánto han pasado? 22 años. Bueno, 22 años de esta asociación que unió a padres que estaban pasando, bueno, pues por lo mismo, por esa situación y que en ese acompañamiento, bueno, pues sentían el calor y ese acompañamiento de ponerse también en que otros están viviendo una situación parecida a la tuya. Sí, la verdad es que nadie mejor que otra persona que ha pasado por una circunstancia así como para saber qué es lo que hay, qué necesidades se tienen y cómo apoyar y cómo ayudar a otra familia en el mismo trance. Cuando un niño es diagnosticado de cáncer, nosotros decimos que enferma toda la familia, no solamente todo el entorno. Y se generan, y más en esta comunidad, que no tenemos unidad de oncología pediátrica, una serie de necesidades que tiene que ir supliendo a la familia alrededor y que Faro está ahí para ayudar y para también suplir y cubrir en lo que es necesario. La asociación tiene cuatro programas, el programa educativo, psicológico, social y sanitario. Y en esos cuatro ámbitos, pues Faro trabaja para ayudar a las familias de niños con cáncer. Bueno, todos los que estamos en la Junta somos padres de niños que han padecido cáncer y muchos de ellos todavía continúan en seguimiento, no han acabado de, digamos, de sus revisiones periódicas. Y por eso todos sabemos muy bien lo que les hace falta a las familias que se incorporan desgraciadamente a esta realidad. Decíamos, nos contaba Maricarmen, que se unieron para tener ese acompañamiento, para dar respuestas a muchas carencias. En estos años, ¿cómo ha cambiado esta asociación? ¿Cuáles han sido esos logros? ¿Qué habéis conseguido? Pues, hombre, se han logrado muchas pequeñas cosas. Yo creo que alguna cosa importante. Yo creo que una de las cosas importantes que se logró hace ya muchos años, antes de que yo como madre me incorporara, fue el sacar adelante el programa educativo, el que llamamos PAED, Programa Educativo a Domicilio, que consiste en que un niño diagnosticado de cáncer, que tiene que dejar automáticamente de ir al colegio, porque padece inmunodepresión y tiene que estar aislado, aparte de los tratamientos que tiene que seguir y de los ingresos, pues recibe en su casa la asistencia de profesores, que preferentemente son profesores del colegio en el que está, o el instituto en el que está, y tiene una atención semanal para el seguimiento de sus clases, e incluso cuando está ingresado en el hospital, la coordinación entre el aula hospitalaria y los profesores del instituto del colegio. Ese yo creo que fue el primer gran logro. Ha habido otros muchos a lo largo de la historia, y ahora el último gran logro fue el teléfono 24 horas, que atiende a padres con un diagnóstico nuevo, o con un problema que se les presenta diagnosticados, atiende las 24 horas, fue yo creo que de lo primerito, la atención a las familias, 24 horas, el teléfono 24 horas. Y hablabais de un gran logro, no sé si Estrella hace referencia a que La Rioja, nuestra comunidad, va a ser pionera en valorar la discapacidad de los niños y adolescentes con cáncer en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Eso es. De hecho, bueno, esto es algo que llevamos ya unos años persiguiendo, se consiguió en un momento de hace poquitos, hace no muchos años, que se tuviera la tarjeta de desplazamiento, la de aparcamiento, para los niños que se les diagnosticará cáncer, para que hacerse accesible el aparcamiento en cualquier momento, ya que son niños que normalmente necesitan, digamos, tienen disminuidas sus facultades para trasladarse. Y ahora, pues, lo que, bueno, se acaba de firmar la directora general de discapacidad, o la que hasta ahora ha sido directora general de discapacidad, es una instrucción para que se les reconozca a los niños que se les diagnostica cáncer, en el mismo momento de la diagnosis, la minusvalidad del 33%, que da acceso a muchas ayudas. Era uno de, no sé si de esas peticiones por la que habéis trabajado, por la que habéis luchado. Sí, es una petición que llevábamos años realizándola. Yo puedo decir que esa petición, mi hija ya hace, que estuvo enferma, 24 años, ya era una petición que se hacía. Creo que representa, para todas las familias con un niño con cáncer, un logro, un gran logro. En principio, como dice Estrella, porque el tener ese grado de discapacidad les va a llevar a tener ayudas fiscales y ayudas de todo tipo. Y luego, porque además había una gran diferencia entre La Rioja y otras comunidades. Los equipos de valoración, a pesar de no tener ningún, digamos que valoraban, según su criterio, unas comunidades sí y otras comunidades no. ¿Y qué pasaba? Pues que, por ejemplo, nos encontramos con un caso, ¿verdad?, de dos niñas, una de La Rioja y otra de Aragón, con el mismo tipo de tumor, una enfermedad prácticamente igual. A la de Aragón se la valoró, se le dio un grado, no te puedo decir cuál, y a la de La Rioja ni siquiera se admitió a su valoración. Con lo cual, el oro es enorme el que se ha conseguido. Hablamos de, no sé si es pionera nuestra comunidad. Sí, va a ser pionera, porque va a tener un, yo no sé, es un apoyo jurídico que ya va a ser inamovible, no va a estar a criterio de nadie, más que como tipo ley. Entonces, va a ser la primera comunidad de España que incorpore la discapacidad en los niños con cáncer en el momento del diagnóstico, porque eso era otra desventaja. Un niño con cáncer, claro, te decían, cuando ya haya terminado el tratamiento, saber cómo es. Pero claro, hay que pensar que como mínimo, como mínimo, yendo todo muy bien, un añito de espera, seguro, y no es un año, se alarga la enfermedad, normalmente en dos. Entonces, claro, en el peor periodo de tiempo, en el más necesitados, aquí no teníamos nada. Con lo cual, valoramos mucho el que la consejería se haya tomado el interés, el trabajo y la dedicación de poder conseguir esto, sí. Como le decimos, La Rioja, que va a ser pionera en valorar la discapacidad de los niños y adolescentes con cáncer, justo en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Otro de los acuerdos es que, bueno, la asociación creo que va a recibir una cantidad económica también para la nueva sede. Sí, se nos ha ofrecido con cargo al IRPF una subvención de 50.000 euros. Tenemos, bueno, la asociación compró ahora como puede ser dos años, entre dos y tres años, no recuerdo, un local, porque entonces había disposición de fondos, porque donde nosotros estamos ahora, nuestra sede es un piso cedido por el ayuntamiento, que es propiedad del ayuntamiento, es un piso de un bloque de viviendas con un ascensor, pequeñito, en muchas ocasiones los niños tienen que ir en silla de ruedas, es complicado el acceso, no es grande, es más bien pequeño para hacer diferentes actividades y como nuestra aspiración ha sido siempre dar un mejor servicio a las familias, queríamos, pues, tener, pues, acceso a un tratamiento, digamos, a, bueno, queríamos abrir una aula terapéutica para hacer terapia ocupacional, además de todos los talleres que se estaban haciendo ya y una instalación, necesitamos una instalación más grande, entonces se compró el local, pero no teníamos fondos para continuar con ellos, un local que está, pues, de obra, falta de acondicionar totalmente y este año se nos ha concedido, pues, esa subvención de 50.000 euros, con lo cual ya podemos empezar a hacer obra en el local, para, si puede ser, en un futuro próximo, pues, tener unas instalaciones donde haya un aula para terapia ocupacional, además de los despachos de las trabajadoras y salas donde hacer los grupos que hay de terapia psicológica, de adolescentes, de infantiles, de duelo, todas las, bueno, los grupos que tenemos de trabajo. A lo largo de 2021 se han diagnosticado 12 casos de niños con cáncer, no sé si la media anual ronda los 8 casos, en el pasado año han sido 12, ha aumentado, en un momento en que la pandemia también, que lo copa todo y se están perdiendo muchos diagnósticos, no sé, ¿qué valoración hacéis desde Faro? Bueno, yo creo que la valoración, o sea, el diagnóstico de los niños con cáncer se ha dado, no han sido, no se ha dejado, no se ha perdido por eso, de hecho, fíjate tú, en plena ola han crecido los casos cuando solían ser menos, yo creo que en ese sentido, en el sentido médico, los niños han estado bien atendidos, han sido enviados a los hospitales de referencia, han recibido todos los tratamientos, en ese sentido, yo creo que los niños han estado bien atendidos, sí, a pesar de la pandemia. lo han vivido con un poco de miedo, eso sí, porque son niños inmunodeprimidos, al de un comienzo no se sabía qué podía pasar con ellos, pero bueno, yo creo que han estado arropados y bien, no hemos tenido problemas en ese sentido. Decíamos que, en este caso, en nuestra comunidad no contamos con una parte de pediatría oncológica, una unidad de oncológica pediatría. Eso es, discúlpame, y se deriva a otros hospitales, ¿no? Sí, la mayor parte, bueno, en general, los niños suelen ser derivados a Zaragoza, pero también a menudo van derivados a Madrid, al Hospital de la Paz, en alguna ocasión a Cruces, a Bilbao, porque claro, un niño con cáncer no es lo mismo que un adulto con cáncer, necesita, bueno, tiene, digamos, otras características, yo por lo que le tengo entendido a los médicos del hospital que a mí me tocó vivir, porque al final los padres viven en el hospital, tiene algo que ver con que un niño es pues un humano en desarrollo y su sistema inmunológico igual, entonces necesita una atención, digamos, especial, distinta a lo que es la oncología de adultos. Entonces, pues, es una especialidad que claro, para 8 o 10 casos al año en una comunidad es inviable, entonces, bueno, pues, lógicamente aquí en La Rioja es muy difícil, creemos que sí que es muy posible mejorar la atención hospitalaria de los niños oncológicos, pero no a base de tener una unidad de oncología pediátrica, sí probablemente de tener personal hospitalario que sepa de atención a estos niños, quizá formado en unidades de oncología pediátrica de hospitales donde sí que las hay, pero tanto como unidad de oncología pediátrica, además que un niño enfermo de cáncer más bien necesita de un equipo multidisciplinar, o sea, entran en juego oncólogos, personal de otro tipo de especialidades como puede ser traumatólogos, nutricionistas, incluso a veces se les derivan a terapias, a unidades de terapia novedosas en cuanto a cuestiones de esto de lo que se empieza a oír hablar del tratamiento en investigación de células CAR-T que está en el hospital de la PAD de Madrid, quiero decir que es una atención muy complicada y muy compleja como para que la tengamos en La Rioja, pero ya que tenemos que desplazarnos fuera, lo que nosotros hacemos en Faro y nos gustaría es que es intentar que las familias estén lo mejor atendidas posible y se les facilite las cosas de la mejor manera posible para que ya que es muy complicado el tránsito que tienen que pasar sea lo menos malo posible y estén acompañados. Pues queríamos hoy hablar de esta asociación de Faro, de esta noticia tan positiva que La Rioja va a ser pionera en valorar la discapacidad de los niños y adolescentes con cáncer justo en el momento del diagnóstico y bueno, si hay alguien que todavía no conocía esta asociación, la asociación Faro, pues que sepa que nuestra comunidad son referentes y están también para ayudar en todo lo que necesiten estos niños, estos adolescentes y sus familiares también. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por atendernos. Gracias. Y ahora cambiamos de asunto, nos vamos a ir de rebajas, ya saben que ha empezado las rebajas de invierno, vamos a hablar de las rebajas y nuestro compañero Rubén Laparra se ha ido precisamente a un establecimiento, creo que está en Atípica, hola Rubén, hola compañera, muy buenas tardes, pues nos hemos venido hasta Atípica y nos va a atender Amaya, estamos en época de rebajas, comenzaron el viernes pasado, cuéntanos, ¿qué tal ha ido el comienzo? Pues nosotras estamos muy contentas porque la gente la verdad es que desde el principio se ha animado a acercarse por el pequeño comercio y bueno, aparte también es una época que coincide en los cambios de los Reyes Magos que a veces no han acertado bien pero luego también pues siempre viene bien hacerse con algún capricho y si lo obtienes con un descuento pues nosotras encantadas de atender a la gente. Y ahora además que hace unos días cayó el gordo aquí en Logroño estoy segura de que la gente va a venir a invertir. Ojalá así sea, estamos todos los comerciantes deseosos de que la verdad es que estamos muy contentos porque eso es un aluvión de dinero, de energía y de buena esperanza para Logroño y muy contentos de que haya tocado aquí y ahora claro, esperándoles con los brazos abiertos. ¿Y en qué fechas tenemos rebajas? Cuéntame un poquito. A ver, en la actualidad tal y como está la normativa un pequeño comercio puede hacer ofertas, descuentos, promociones a lo largo del año. Siempre las rebajas más importantes siempre eran después de Reyes y después también en el verano, en el mes de julio. Cada comercio decide un poco cuándo establecer su periodo de rebajas. En nuestro caso en concreto siempre lo hacemos después de los Reyes y luego también el porcentaje del descuento también depende de cada comercio. Y comparándolo un poquito con el Black Friday no sé si vosotros trabajáis con Black Friday ¿cómo lo podríamos comparar? ¿Se asemeja o no? ¿Es distinto? Yo creo que es distinto. El tipo de público también es diferente. Yo creo que una tienda pequeña es que claro, es diferente también yo creo que depende de con el tipo de comercio que hables. Una tienda pequeña tiene ya como su clientela fiel y esa clientela fiel viene a lo largo del año en cualquier momento de la temporada y se hace con lo que le gusta y se lo lleva. Luego sí que hay personas que están esperando más a esas rebajas y a esos descuentos que igual es la que sí que puede venir en un Black Friday o más en rebajas. Bueno y luego también las clientes de todo el año si han visto alguna prenda que se quedaron con las ganas dicen pues mira ya me doy el capricho definitivo y vienen en el periodo de rebajas y se lo llevan. Sí queda la talla. Y por ejemplo aquí en Atípica ¿qué tipo de descuentos nos podemos encontrar por estas fechas? Pues nosotras hemos empezado a tope te digo la verdad hemos empezado ya con el 50% en la ropa porque sí que es cierto que estamos peleando siempre contra los gigantes que sí que hacen muchos descuentos ofertas y promociones a lo largo del año y hay veces que ya estamos sobresaturados de pues eso de muchas promociones ofertas o de cosas que podamos tener en casa y era un poco dar ese aliciente a la clienta para que se anime a venir y luego también nosotros poder retirar ya todo el stock que tenemos del otoño y del invierno y ya hacernos con la nueva temporada porque nosotros ya estamos ya con el chip de todo lo nuevo que va a llegar. Eso es preparar el cambio por así decirlo y después Samaya de estos dos años igual un poquito menos de gente por la pandemia y demás estamos más apagados ahora ¿cómo ves a la gente este año que ha entrado? A ver cuéntame Pues sinceramente estas navidades han sido un poco durillas al menos yo os hablo de mi caso en concreto porque muchas clientas que en otras ocasiones suelen venir estaban confinadas o sea incluso nos llamaban por teléfono y nos decían oye ¿me puedes apartar esto? guárdamelo solo hemos acercado a sus casas ha sido una navidad porque ha habido pues eso mucho contagio y confinamiento cosa que igual el invierno pasado o las navidades pasadas no lo sentimos tan fuerte ¿no? Pero bueno entendemos que esta ola va a pasar y ahora nuestro mensaje siempre es positivo y al final todo esto tiene que terminar y desde luego siempre contamos con el apoyo de la gente de Logroño el pequeño comercio ya sabe que la gente estamos ahí para ayudar y estamos muy contentos Bueno pues muchas gracias Amaya por atendernos y que vayan muy bien estas rebajas ¿no? Muchísimas gracias y nada que os esperamos a todos en Atípica en el pequeño comercio de Logroñes y que contéis con nosotros Pues ya ves Silvia con esta positividad este mensaje positivo por parte de Amaya damos por comenzadas las rebajas y que esperemos que vayan muy bien y que los Logroñeses gasten ese dinerito que les ha tocado la lotería Bueno pues que se note que se note ese impulso de la lotería también oye esa lluvia de millones en la ciudad se tiene que notar también en el pequeño comercio ojalá así sea vamos a hablar de tomar el pulso a las rebajas y al comercio con Adelaida Albuticio ella es la secretaria general de Fer Comercio ¿Qué tal? Bienvenida feliz año Igualmente Muchas gracias Bueno vamos a ver qué esperamos con esta lluvia de millones a ver si se nota también en el comercio ese empuje con esa lluvia de millones con la autoridad del niño Bueno desde aquí felicitar a los premiados claro que sí y evidentemente esperamos que se note en todos los sectores de la economía riojana pero bueno el comercio la verdad que es un sector bastante necesitado y ahora que tenemos las rebajas pues es un buen momento para hacer esos gastos Vamos a cerrar primero el capítulo de las navidades ¿Cómo ha ido esa campaña en la que desde luego esa nueva variante Omnicronom ha puesto el jaque al sector? Pues a ver el comercio es muy variopinto hemos tenido comercio de alimentación que bueno alimentación al final todos celebramos más familia o de manera más reducida pero todos hemos ido hemos hecho comidas en casa cenas en casa entonces bueno ese subsector no ha sufrido tanto pero quizá lo que es equipamiento de la persona la ropa calzado complementos al estar más tiempo confinados menos tiempo en celebraciones fuera de casa pues esas compras igual sí se han resentido bueno los reyes tienen que venir de todas maneras y bueno son momentos muy importantes para el sector pero sí que es cierto que ha habido ciertos subsectores como el tema del equipamiento de la persona que sí se han resentido y estábamos esperando un poco ahora a las rebajas si comparamos esa temporada de las navidades con la del año anterior con 2020 a ver 2020 es un año para borrar y más en el sector comercial el tema de alimentación puede ser un algo similar pero el tema de equipamiento de la persona o tema de equipamiento del hogar puede variar muchísimo el año pasado salíamos de un de un hiper confinamiento pasamos mucho tiempo en casa hicimos incluso pequeñas reformas cambios en la decoración etcétera y eso hizo que el equipamiento del hogar tuviera un repunte el sector del equipamiento de la persona es el que quizá más ha sufrido durante todo este tiempo hemos salido menos hemos hecho más teletrabajo hemos acudido a menos eventos sociales y todo eso pues tiene que ver por tanto no volvemos a esos datos prepandémicos en esta campaña comparar con 2020 es comparar algo muy fácil de superar pero no volvemos a los datos de 2019 que quizá serían los que nosotros quisiéramos no de momento pero bueno hay ciertos momentos que sí que se ve cierto repunte bueno pues vamos a hablar ya de las rebajas de esas rebajas de invierno que ya se han iniciado no sé cómo las espera el sector que te transmiten a ver siempre es una época que se espera con gran entusiasmo nunca sabe cómo se sabe cómo va a ir porque influyen muchísimas cosas desde la climatología hoy por ejemplo vemos que tenemos un día maravilloso para ser un día de enero influyen muchísimas cosas ya no es como antes de 2002 que teníamos una legislación muy estricta y con unas fechas muy estrictas para realizar rebajas que comenzaban el día 7 de enero sino que ahora mismo hay cierta libertad de hacer descuentos ya antes ya comenzamos en noviembre con el Black Friday después bueno pues en la época navideña siempre hay algún tipo de descuento entonces ya quizá no es lo mismo que anteriormente pero sí que bueno siempre guardamos algo que hemos visto que nos apetece que igual es más capricho para un descuento mayor en cuanto al empleo ¿qué datos estimáis de nueva contratación? a ver sí que hay cierta lo que pasa que es un poco una burbuja hay más contratación de cara a las épocas de navidad épocas de rebajas rebajas y devoluciones de navidad o cambios de navidad que puede haber un ligero repunte pero no es algo que llegue para quedarse que más quisiéramos que esos datos fueran contrataciones indefinidas pero bueno siempre es una campaña especial en la que se necesita más profesional Adeku hablaba de 1150 contratos en La Rioja un 5% más del año pasado no sé si es datos que barajáis también sí bueno ellos tienen esos datos mejor que nadie evidentemente porque son contratos temporales pero bueno lo que venía diciendo no es una contratación que vaya a ser definitiva y más con esta incertidumbre que tenemos ahora seguimos con esta nueva variante que nos ha trastocado todas las fechas de final de año pero bueno yo creo que esta pequeña tendencia conforme pasen las rebajas volveremos a las cifras normales por tanto esperanza ganas ilusión ¿con qué adjetivo nos quedamos para definir este proceso de rebajas? a ver ilusión es una palabra que a mí me encanta el sector comercio ha demostrado en toda esta pandemia que es un sector muy fuerte ha lidiado con todo tipo de incertidumbres nos han puesto limitaciones horarias limitaciones de aforo y siempre han estado ahí siempre han estado ayudando al cliente incluso cuando era muy difícil llegar a comprar ciertos artículos entonces por lo tanto sí que me quedo con esa palabra de ilusión de ganas de acercarse al cliente y de bueno de mirar hacia adelante que es lo que nos toca ¿hasta cuándo se extiende este periodo de rebajas? no sé si hay un periodo oficial y que tiene una fecha fin sí ahora mismo hasta 2002 sí que había un periodo era muy estricto en el que en esas fechas no podías modificar no podía haber lo que eran descuentos aplicados a rebajas la palabra rebajas como tal ahora hay cierta libertad entonces bueno yo pienso que va más como ya no hay unas fechas concretas va un poco más conforme vaya llegando la nueva temporada de los artículos que se vendan si ya ahora tenemos enseguida marzo abril artículos de nueva temporada de primavera quizá no tanto verano pero más primavera bueno pues se va compaginando no hay unas fechas concretas lo mismo que tampoco hay un descuento concreto depende mucho del tipo de artículo bueno pues ese empujón que necesita el sector del comercio en nuestra comunidad que esperemos que llegue con las rebajas pues sí desde aquí haces un llamamiento a las personas que bueno pues que quieren hacer ciertas compras regalos darse un capricho que todos nos podemos dar un capricho pues el que vayan al comercio que tenemos en nuestra región al comercio local de ciudad que de verdad que hay cosas que sorprenden maravillosas y sobre todo la atención la atención para mí es esencial no solo que te venda lo que de verdad necesitas y lo que de verdad te va sino que después bueno cualquier problema que tengamos nos lo van a solucionar fácilmente bueno pues ahí estaban esas palabras de Adelaida Lutiz secretaria general de Fer Comercio gracias muchas gracias a vosotros vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta en seguida aquí en 7 Magazine en la 7 de la Rioja hasta ahora mismo